Hey buenas a todos gente que tal soy Mario que estamos haciendo un nuevo vídeo Y hoy os traigo más información de FIFA 17 Pero hoy, ojo porque es de Ultimate Team Si os sois unos vicios de Ultimate Team como yo Pues hoy os lo vais a pasar bien Porque hay cosas nuevas Ha salido como funciona la química en Food Draft En Food Draft, en Food Ultimate Team, perdón Y como ya sabéis el año pasado hubo mucho revuelo Porque se dijo que las cartas IF, las cartas especiales y todo esto No tenían nada que ver con la química porque lo habían hecho mal O había habido algún tipo de fallo Y salió EA diciendo que bueno, que lo sentía, que no sé qué Bueno, total, que la habían liado un montón Y nos estábamos gastando más dinero en los IF Cuando de verdad no servían para nada Y no mejoraron sus estadísticas Bueno, sí que las mejoraban Pero que la química no afectaba para nada O sea que nos habían estado timando un montón Perfecto EA, muy bien Pero bueno, hoy ha salido esta información Supongo que habrán dicho Oye, para que no pase lo del año pasado Pues vamos a intentar sacar cómo funciona la química Para que la gente lo entienda Y así, oye, pues ya nos quitamos esto Y la gente ya nos enfada con nosotros Pues bien, vamos a hablar de ello Y también vamos a hablar luego de una página Y de unas cosas que han cambiado Porque como ya sabéis están las cartitas estas especiales Que podemos poner a un jugador de halcón, cazador, sombra, catalizador Y todas estas cosas Pues las han tocado también bastante Y luego hablaremos porque es muy interesante Y puede que suba un vídeo solo hablando de eso O bueno, haciendo una cosa que luego os diré Porque ya veréis que va a ser bastante chulo Así que bueno, vamos allá Vamos a ver qué nos ha puesto aquí Voy a intentar explicaros lo mejor posible Sin intentar trabarme Porque hoy la verdad es que no lo tengo muy fino Y vamos allá, chicos Por aquí, ¿qué pone? Como veis en negrita pone Un jugador en el onzi inicial ¿Esto qué quiere decir? Que la química no es la misma en el onzi inicial Que los jugadores como sustitutos Antes, cuando no se sabía cómo funcionaba la química La gente decía, ¿no? Cuando tú sacas un jugador de sustituto No tiene nada que ver la química Y tal, no se sabía bien bien Y la gente pues hablaba por hablar, ¿no? Pues bien, lo han sacado de verdad Los jugadores que nosotros tengamos en el onzi inicial Como ahí podéis ver Pues 25% del equipo de la química Es lo que contará Y un 75% de la otra química Será el jugador individualmente ¿Esto qué quiere decir? Si nuestro equipo tiene 100% de química Ese 100% es solo un 25% del total del jugador A ver si me explico El jugador para tener 100% de química Tiene que tener 100% de química en equipo Pero también 100% de química en individual Porque ya sabéis que vosotros podéis tener Un equipo 100% de química Pero no todos los jugadores Tienen por qué tener 10 de química Entonces ya veis por dónde voy, ¿no? Si un jugador tiene 10 de química Esos 10 de química Le cuentan un 75% de su química Para subir sus estadísticas No sé si me estáis entendiendo Si un jugador tiene, por ejemplo 10 de química Perfecto, tiene un 75% El otro 25% ¿Qué pasa? Se lo da el 25% de química del equipo Si tiene 100% de química del equipo Ese jugador tendrá un 10 Un 100% de química Lo habéis entendiendo ya, ¿no? Entonces si un jugador, por ejemplo Tiene 10 de química individual Tendrá, pues, un 7,5 De química total Y en cambio, luego, por ejemplo De química Yo qué sé, pongamos Es imposible, ¿no? Pero 0 de química de equipo Pues ese jugador Aunque tenga 10 de química Que ya sé que es imposible No puede tener 10 de química individual Teniendo 0 de equipo Pero Sería 7,5 de su química Entonces Esos 2,5 que le faltan Del 25% de estilo de química de equipo No se le sumarían Pues bien Un jugador que viene como un sustituto 25% a partir de la química de equipo Y 75% a partir de la estadística habitual De jugador de química 5 ¿Esto qué quiere decir? Que todos los jugadores que sacamos Como sustitutos Tienen 5 de química Y otra cosa que también se ha dicho Y que se ha visto en esto Es que Nosotros cuando hagamos el once titular Si luego dentro del partido Queremos cambiar a un jugador de posición La química no se le toca para nada Si ese jugador tenía 10 de química Si tú lo pones Aunque sea delantero Lo pones de lateral derecho Va a seguir teniendo 10 de química Va a seguir jugando igual de bien Con sus mismas estadísticas Y no le bajan para nada Así que perfecto Como veis aquí abajo Tenemos Unas Soluciones matemáticas Que nos han puesto Para que multipliquemos Pero bueno Esto la verdad es que Yo con las mates Son muy malos Si lo queréis mirar más a fondo Pues podéis entrar aquí Y lo podéis ver mejor Pero bueno Aquí también os lo explica Un jugador de la lucha inicial Con 100 de química Y 10 de jugador Pues sería La química del equipo Por 0,5 Más la química del jugador 10 Por 0,75 Sería 100 Por 0,25 Más 10 De la química del jugador Por 10 Por 0,75 Y nos daría 25 más 75 100 O sea 99 de química Que es el máximo Que podemos Llegar a tener En el juego Eso que os estaba explicando antes Que se suman La química del equipo Y la química del jugador Pero claro No valen lo mismo Obviamente Si nosotros en un equipo Tenemos 100% de química No va a valer lo mismo Que tener 10 de química En el jugador individual Es mucho mejor Tener en individual 10 Que no tener en el equipo 100 Eso es lo que os quería Intentar explicar antes Que bueno No me ha salido muy bien Pero bueno Un sustituto Con la química del equipo 100 Pues tendrá Química del equipo Por ejemplo 100 Por 0,25 Más el jugador De química 10 Por 0,75 Se le sumará 25 más Por ejemplo 37,5 Pues será Máximo puede tener 6,5 de química Un sustituto Luego Estilos de química Aquí es donde viene Lo fuerte Chicos ¿Qué pasa con esto De los estilos de química? Los estilos de química Son las cartas estas Que ya os he dicho De sombra Catalizador Cazador Halcón Preciso Motor Todas estas cosas Pues esos son Los estilos de química Chicos ¿Qué pasa? Aquí los atributos físicos Se ven afectados Por la resistencia De un jugador Durante el partido Los atributos afectados Son los siguientes Aceleración Agilidad Salto Fuerza Reacciones Y calificación Esto que quiere decir Que cuanto más Se vaya cansando Nuestro jugador Le irá bajando La aceleración La agilidad Del salto La fuerza Reacción Y la calificación Así que esto está Bastante bien Porque le da Bastante más realismo Obviamente Alguien que lleva 80 minutos corriendo Pues no va a correr Lo mismo que al principio No va a saltar tanto No va a tener tanta fuerza Y lo de calificación Abajo está mal Porque lo he traducido Al español Es marcaje ¿Vale? O sea Se bajará también El marcaje El atributo de defensa Marcaje Se bajará Si estás más cansado No es calificación Que me acabo de acordar ahora Es marcaje O sea que cuando estemos Más cansados Nuestros jugadores Pues perderán fuerza Prelarán salto Agilidad Aceleración O sea que Esto está bastante bien Para darle un poco más De realismo Al juego Y bien ¿Qué pasa con esto? Porque han sacado también Que como veis aquí Con el estilo de química Franco tirador Los atributos de disparo De jugador Ganarán 10 puntos A 15 puntos De posicionamiento Hasta el acabado 10 más 15 Esto que quiere decir Os lo explico yo rápido Nosotros ponemos preciso Preciso por ejemplo Tiene chute No me acuerdo ahora bien Bueno os pongo El ejemplo de alcohol Alcón que sube Te sube ritmo Te sube chute Y te sube físico Pues Depende de la química Que tenga tu jugador Subirán más estadísticas O menos Y después de esto ¿Qué pasa? Que han sacado una página Que se llama Footwith La podéis buscar En la que Vamos a buscar un jugador Por ejemplo Gameiro Del Atlético de Madrid El nuevo fichaje Del Atlético de Madrid Delantero ¿Qué pasará? Que ahora aquí Podemos poner la química De nuestro equipo Nosotros cogemos Hacemos un equipo De la liga española Y nuestro equipo Tiene 100 de química ¿Vale? ¿Qué pasa? Nuestro jugador Tiene 10 también De química Y queremos ver Qué pasa si le ponemos Por ejemplo Ya os decía Hawk Alcón Le ponemos alcón Nos va a subir el ritmo Nos va a subir el tiro Y nos va a subir el físico Pues en esta página Podemos ver Qué estadísticas Nos va a subir Y cómo se va a quedar Nuestro jugador Después de ponerle Esta carta Y os digo chicos Que esto es una pasada Porque No sé si os habéis dado O os habéis fijado Que en anteriores FIFA Fichábamos un jugador Que valía 1000 monedas Y nos iba mejor Que uno que valía Después 20.000 ¿Y esto por qué era? Porque a lo mejor Lo comprábamos Con alguna de estas cartas Que ya nos venían Y se le chetaba Las estadísticas Pero claro Nosotros no nos sabíamos Bien bien Pues bien Este año Han sacado esta página Y sí que lo podemos saber Como veis ahí Gameiro tiene 79 de ritmo Que bueno No es mucho Para un delantero Ya os digo que Gameiro Al principio será caro Más que nada Porque es un nuevo fichaje La gente tendrá ganas de probarlo Pero ya os digo que bajará rápido Porque al no tener tanto ritmo No es que vaya a ser muy caro Ya os lo digo yo Será de los baratitos Pero Tiene 84 de tiro Que no está nada mal 79 de regate Que tampoco está nada mal 67 de físico 75 de pase La verdad que Para ser un MCO La verdad que Va de puta madre Va de MCO Pero ¿Qué pasa si le ponemos la carta Alcol? Que no suele ser muy cara Suele valer unas 2000 500 monedas O algo así Es como comprar a un jugador Más o menos Pues en vez de Comprarte un Delantero más caro Pues te compras la carta de alcohol Y se abren los a Gameiro ¿Qué pasa? Le damos así Ahí está chicos Gameiro pasa de tener 79 De ritmo A tener 86 De tener 84 de tiro A tener 92 Y de tener 60 y no sé cuántos De físico A tener 72 De físico Chicos O sea Comprando Las cartas De estilo De química Chicos Mirad Lo que cambia Esta carta Que nos habrá valido A lo mejor 2000 monedas Más las 2000 que nos haya costado Alcon En vez de comprar Por ejemplo A Benzema Que seguramente valga Un pastón Y tenga más o menos Estas estadísticas Poniendo esta carta Mirad Que pedazo De delantero Que podemos tener Para nuestra liga Pongo a Gameiro Como puede poner Otro jugador De la liga ¿Vale? Pero Mirad que cartaza Se nos queda Que Gameiro ¿Qué pasaba? Que no era muy rápido Pum Le pones alcon Pim pam 86 de ritmo Y bueno Esperados Porque si le ponemos Hunter Que suelen costar Bastante las cartas Para que nos vamos a engañar Pero oye Decimos Yo quiero jugar con Gameiro Si o si No me quiero comprar A Benzema Por ejemplo Quiero ponerle cazador Y me gasto ahí Y vamos Lo que sea 5000 monedas En cazador 91 de ritmo Gameiro Por favor Pero que es esto O sea La droga máxima Chicos O sea Ahora jugadores Que no nos van a doler mucho Y que sean No muy buenos Con las cartas De estilo química Los vamos a poder Chetar un montón Y como veis aquí Nos salen Las estadísticas Como veis 99 en penaltis 94 en potencia de tiro Vale Casi nada 97 de definición 99 de ataque de posición Esprint 88 Y aceleración 95 O sea Es que es como Vamos a ver No como Bavellán Pero que O sea No sé La carta normal Vamos a poner Carta normal Esta era ¿Cuánto tiene de aceleración? 80 Puede tener 80 Pasa a tener Eh Eh ¿Cuánto era? 95 O sea Es como La chetada máxima Pero que pasa Esto Os lo he puesto Vamos a poner Arcon Que Arcon Es la más normal Obviamente Comprar un cazador Mucho más caro Ponemos que compramos cazador Que pasa Aquí hemos puesto 100 y 10 Y esto es muy bonito Pero que pasa Si el jugador Tiene por ejemplo 8 de química Pues como veis Bajan Las estadísticas Y no sube tanto La carta de estilo De química ¿Por qué? Pues porque la química Del jugador No es un 10 Y ya sabéis Que antes lo hemos visto Que cuenta mucho más Eh La química Del jugador Que la del equipo Como veis Ahora solo son 5 Solo son 6 Y solo son 4 Ya no corre 87 como corría antes Pues bien Vamos a ponerle 10 de química Del jugador Pero ahora vamos a poner Que nuestro equipo Tiene 90 de química Yo no he conseguido Hacer 100 de química Pero en cambio Mi jugador está rodeado De muchos jugadores Y si que tiene 10 Pues Veis Cuenta muchísimo más La química del jugador Que no la del equipo Y está igual que antes 7 en ritmo 8 en tiro Y 5 en físico Porque como veis Si pongo en 100 Creo que no ha cambiado nada No Veis Tiene la misma química Vamos a poner 85 A ver si sigue sin bajar Veis Con 85 Físico Y ritmo Siguen igual Pero me ha bajado 1 de tiro Vamos a ver Si con 88 Nos sube el de tiro No Con 89 Vamos a ver Si sube el tiro Tampoco Con 80 Ay perdona Con 90 Con 90 Ya tendríamos Ese puntito más De chute Así que chicos Decidme en comentarios Que os parece Todo esto nuevo Que han sacado de FIFA Y si queréis Y si queréis un vídeo Donde os enseñe Jugadores Que van a ser Bastante baratos Pero que Teniendo las cartas Estas de estilo de química Los podemos chetar un montón Y podemos tener realmente Un equipazo Decidme en comentarios Si queréis este vídeo Y lo haré Os lo aseguro Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Ya sabéis que os podéis suscribir Me podéis seguir en Twitter Que lo tenéis abajo Siempre en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Adiós Chavales